Uno de los principales retos para la lucha contra el COVID hasta el momento en el que tengamos una vacuna, que puede tardar aún algunos meses, es el diagnóstico de la enfermedad. Y es muy importante tanto realizar unos diagnósticos masivos, como se está intentando hacer, como realizarlo de una manera muy sensible y específica para no tener ni falsos positivos ni falsos negativos. De esa manera podremos saber cuál es el estado real de la enfermedad y es la única manera de poder controlar esta pandemia. Fui una de las seleccionadas de la Agencia Valenciana de Innovación para los proyectos para luchar contra el COVID-19. En mi caso, el proyecto trataba de desarrollar una PCR, que todos sabemos que es la técnica por excelencia para el diagnóstico de COVID-19, en el que hemos utilizado unas sondas que son comerciales. Esto básicamente lo que quiere decir es que abaratan la técnica, haciendo que pueda ser más asequible y podamos realizar más PCRs a todo el mundo. Lo que hemos hecho es hacer todas las pruebas para ver que realmente esta técnica funcionaba, detecta perfectamente este virus, SARS-CoV-2, que además no detecta otros coronavirus que pueden encontrarse en la población, como pueden ser SARS-CoV-1, MERS u otros coronavirus comunes, y que por otro lado, tanto la sensibilidad como la especificidad es adecuada. También estamos comparando esta técnica, que ya vemos que funciona perfectamente, con otras técnicas que ahora mismo se están utilizando mucho, como son la de la detección antigénica, que como escuchamos últimamente, es una técnica rápida y bastante sensible. Esta técnica tiene una sensibilidad un poquito menor que la PCR y queremos ver hasta qué punto, hasta qué carga viral detecta, para ver hasta qué punto es fiable y realmente podemos compararla con la PCR. Debido a que estamos viviendo no solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis económica, si hacemos que la técnica sea más asequible, podemos realizar muchos más test con el mismo dinero. De esa manera, con los mismos recursos, podremos controlar mucho mejor la pandemia. ¡Gracias!